Se llevó a cabo la clausura el primer encuentro Comité de Diseño Curricular en la implementación de planes de estudios por competencias, eventos donde se contó con la presencia del Dr. José Luis Aparicio López, Director General de Docencia, el Maestro Abad Torres Benítez, Director de Educación Superior y el Maestro Eleuterio Sánchez Esquivel. En dicho encuentro se trataron temas sobre la mejora de planes de estudios en beneficio de los universitarios y docentes. En su intervención, el Maestro Eleuterio reiteró que se debe evaluar los productos que se están generando a partir de la investigación. Tenemos que evaluar los productos que se están generando a partir de las investigaciones, porque resulta que solamente los compañeros que están involucrados conocen eso. Y entonces se tiene que establecer un verdadero sistema de evaluación que permita, ahora sí que reconocerles el mérito, porque así lo hicieron. Necesitamos compartir o relacionarnos, trabajar de manera conjunta y no seguir trabajando de manera aislada. El evento fue clausurado por el Dr. José Luis Aparicio López, quien comentó que la Dirección General de Docencia es la columna vertebral en la formación de los estudiantes. Con imágenes de Francisco Ramos, reportó Iset Aguirre, para Voz Universitaria.